de la diócesis de Sacramento, Ay, qué alegría, un placer, gracias por permitirme comunicarme por este medio. Pues bendito sea Dios que pudimos hacer la conexión, y para nosotros, para mí, para todo el público, esto es nuevo, vamos a conocerte por primera vez, escuchamos tu voz, tu música. Tengo en mis manos el disco que nos enviaron de OCP, que se llama Todo lo Podemos en Dios, y abrimos esta entrevista con el primer canto que lleva el título, el disco de Todo lo Podemos en Dios. Cuéntanos, ¿de dónde es Damaris? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Dios? Queremos conocerte, queremos empaparnos de tu música, que es muy hermosa. Gracias, Fernando, gracias. Pues mira, yo soy oriunda de Puerto Rico, nací en el sur de Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico, y me crié en el área de la central de Caña, que pertenece al pueblo de Salinas, Puerto Rico. Chequé a este país, cumpliendo casi los 16 años, y estuve en la ciudad de Filadelfia por muchos años, y de ahí pasé a la ciudad de New Jersey. Y en la música he estado, bueno, desde muy niña, a los nueve años, comencé a tomar lecciones de guitarra, y desde siempre en el colegio con las hermanas, en la Escuela Católica, estuve envuelta en Las Hijas de María, y con mis dos o tres tonitos, ya me tenían activa en los retiros de Las Hijas de María, y todo lo que acontecía en el colegio. Bendito Dios. Y luego de ahí, pues, ya ha sido una jornada, ¿no?, ministerial, poquito a poquito, creciendo en el ministerio. Pero ahora vives aquí en Estados Unidos. Sí, vivo ahora recientemente, me acabo de mudar después de tantos años en la costa este de Estados Unidos, pues ahora estoy en Abocerque, Nuevo México. Abocerque, Nuevo México. Trabajando aquí en la Arquidiócesis de Santa Fe, como directora de la oficina de liturgia. Bendito Dios. Pues mira, nosotros subimos hoy, o ese servidor, tuve la oportunidad de conocer a la gente maravillosa de OCP, en este pasado Congreso Catequético de Los Ángeles. Entonces, primero quiero decirte que nosotros tenemos siete años, casi ocho años al aire. Empezamos en el 2011, con Radio Santísimo Sacramento, y es empezar de cero, empezar una nueva radio, Radio Católica, desde cero, con un poco de música, gracias al fundador de la radio, que nos dejó un poco de música. Pero ha sido muy difícil para la radio conseguir música católica, porque, pues, todos conocemos, tú sabes, Pescador de Hombres, los cantos clásicos que conocemos, pero había o hay unas ganas enormes de conocer el mundo de música católica más ampliamente. Entonces, cuando yo me contacto o me acerco al puesto de OCP, este pasado Congreso Catequético de Los Ángeles, les dije eso. Necesitamos música católica, de nuevos cantantes, o cantantes que quizás llevan años y no los conocemos. Y mira, gracias a Dios, recibimos tu disco. Este disco que nos está gustando mucho. Y, bueno, ya pusimos la primera, Todo lo Puedo en Dios. Quisiéramos poner, bueno, ese fue el corte número dos, quisiéramos poner la que se llama, Que resuene su alabanza. ¿Cuándo nació este disco? ¿O cuántos discos llevas? Y ese me imagino que es el último que has hecho, ¿no? Bueno, sí, he hecho varios, ¿no? Con Oregon Catholic Press. Esta es la segunda producción, pero anteriormente, pues, hemos publicado tanto mi esposo Diego, que en paz descanse, y yo, con otra editorial, ¿no? Música para evangelizar. Entonces, además de esas dos colecciones con Oregon Catholic Press, hay otras producciones, otras piezas musicales que hemos llevado a cabo para diferentes proyectos que nos ha pedido la editorial para evangelizar. Como un ejemplo, un proyecto para jóvenes, para niños, para la catequesis. Y ahí aparecen unos cuantos cantos, inclusive para la Navidad, para la catequesis. Entonces, que ya no son parte de nuestra colección por separado, pero sí es parte de un proyecto de la editorial para llegar al pueblo. Entonces, hemos tenido la bendición, esta colección surge en un momento muy específico de mi vida, porque después de la pérdida de Diego, física, y de partir a la casa del padre, esta producción era algo que él y yo habíamos dialogado ya antes del partir, con algunos de los cantos. Entonces, era llevar esperanza, acompañar al pueblo en las diferentes etapas de su vida, los cambios que nos trae la vida. La vida está hacia cambios. Y queríamos llevar a cabo algo así. Y a la misma vez, identificarnos con los jóvenes. Entonces, en esta producción tú puedes palpar ciertos elementos que son más contemporáneos y, a la misma vez, piezas que llevan un mensaje para acompañar al pueblo en los diferentes tiempos de su vida, en vivencias en este paso por esta vida. Joel Correa es el nombre de tu esposo, ¿verdad? Joel es mi hijo. Ah, ok, ok. Sí, mi esposo era Diego Correa. Diego Correa. Entonces, Joel es el que canta en esta pieza de que resuene su alabanza, que es la voz varonil que escucha. Resuene su alabanza. Sí, que es. La vamos a escuchar. El que aparece en la portada del disco con la guitarra, ¿quién es? Es mi esposo Diego. Él es tu esposo Diego, que está en la casa del padre. Amén. Y esta es tu última producción que estaba viendo la fecha en que la hiciste, es en el 2018, fue el que salió este disco, ¿no? Sí, eso es correcto. Música para alegrar el alma. Ajá. Ajá. Y así que, ¿quién escribe las canciones? Pues nosotros, entonces, son inspiraciones, ¿no? Que nos ha dado el Divino Creador y basada en la escritura, ¿no? Sí. Entonces, en esta colección, inclusive aparece uno de los cantos que escribió mi hijo, Tú, mi buen pastor, esa fue una composición de mi hijo Joel, y él había escrito algunos versos con otro texto, pero en este momento que nos tocó vivir en nuestras vidas, nos tratamos de enfocar en cantos, ¿no? De acompañar de esperanza, llevamos este, este canto al Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, claro. Entonces, lo que ustedes van a poder escuchar en esta pieza es pura inspiración que el Divino Creador le otorgó a Joel. ¿Cuál sería? Que resuene en su habla. Tú, mi buen pastor. Tú, mi buen pastor. Vamos a escuchar eso. Bueno, pues, a nuestro radioescuchas, mira, quiero decirte que estamos ahorita conectados con cinco estaciones de radio, que son el 1240 AM, 1340 AM, 95.7 FM para el sur del Sacramento, y estamos también llegando a través de 106.5 FM para el área de Vallejo. No sé si tienes idea de esta parte del norte de California. Sí, de oro, doctor. Y para el norte de Sacramento, o sea, hacia el norte, estamos llegando por 94.3 FM Radio San José. Así que estamos con Radio Santísimo Sacramento, Radio Fe, Esperanza y Amor y Radio San José. Este, cinco estaciones conectadas, y vamos a presentar esta pieza, Tú, mi buen pastor, que está escrito por tu familia, tú y tu familia, ¿no? A ver, sí. Entonces, este, vamos a escucharla, Damaris, no te nos vayas del teléfono, que tengo otras preguntas que hacerte, queremos conocerte más. En nuestro radioescuchas estamos con, pronúnciame tu nombre, porque no quiero equivocarme. Damaris Tijet. Damaris Tijet. Y voy a poner un poco de información tuya en nuestra página de la radio, para que la gente sepa con quién estamos platicando. En este lunes de entrevista con una gran cantante católica de Puerto Rico, Damaris Tijet. Escuchamos, Tú, mi buen pastor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, Tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En vez de extraneras, Él me hará descansar. Me conduce a tu cuenta, me conduce a tu fuente tranquila, es fuerza, me dará. Por caminos de justicia, Él me guiará. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Si camino en cenas oscuras, no me dejarás, pues tu vara y tu callado aliento me dará. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Tú, mi buen pastor, y mi salvador, tú, que das la vida, me llenas de tu amor. Estamos escuchando la música hermosa de Damaris Tijer, que tenemos en el teléfono. Bueno, Damaris, continuamos contigo, gracias una vez más por permitirnos conocerte a través de este hermoso Ministerio de la Música. Un placer. Y quería preguntarte, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu vida de familia, como cantante todavía con ese ministerio después de la pérdida de tu esposo? ¿Hace cuánto fue eso? Mira, hace exactamente tres años y cinco meses de la partida inesperada de nuestro querido y tan extrañado Diego, quien era también un ministro evangelizador en la música y muy talentoso. La vida de nosotros, los seres humanos, a veces se torna de la noche a la mañana, hace un giro que no esperamos y no quisiéramos vivir, ¿verdad? Sí. Pero es parte de lo que es esta vida pasajera, en que todos algún día esperamos llegar a la casa del Padre. Pero el despedirnos y decir un hasta luego no es fácil. Y cuando ese hasta luego ha sido inesperado, pues más duro todavía. No te puedo negar que ha sido desafiante, ¿verdad? Pero gracias a esa fe que Dios nos ha regalado, su presencia en nuestras vidas es lo que nos ha dado la fortaleza junto a las oraciones y el apoyo de tantos hermanos en el caminar. Entonces eso es lo que nos ha mantenido fuertes y con todas las herramientas, ¿verdad?, que necesitamos para poder continuar. Porque es muy obvio, ¿verdad?, que nos duela la partida así inesperada. Yo creo que es algo que nadie está preparado, ¿no?, para una pérdida de un ser querido. Bueno, pero nosotros tenemos la fe que van a la casa del Padre, que tenemos la fe que para allá vamos todos, ¿no?, y que muchos se nos adelantan antes del viaje. Quizás nosotros nos vamos antes que ellos, pero todos nos llega el día y por eso lo único que podemos es estar preparados para cuando nos llegue el día. Y además no sabemos qué día nos va a llegar, ¿no? O sea, pero con esta fe que tú dices, también el apoyo de la comunidad, me imagino tu familia, las oraciones y sobre todo estar en contacto con Dios te ha ayudado para salir. Como tú dices, ha sido desafiante, yo creo que para cualquiera, ¿no? Pero nada de eso te ha detenido a que tú sigas adelante evangelizando a través de la música, ¿cierto? Eso es correcto. Y la obra de Papito Dios, nadie la puede parar. Entonces Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y es nosotros abandonarnos, ¿verdad? Y que Dios haga con nosotros lo que ya tiene ya en su agenda y Él nos va a capacitar y a dar todo lo necesario a nosotros para poder lograr esa obra que Él tiene con nosotros. Cuando me tocó que OCP me decía, bueno, ya necesitamos algo nuevo de la Maris y tú vas a ver que ahora Diego siempre va a continuar a tu lado espiritualmente. Y también dejó muchas cosas que todavía están inéditas, ¿verdad? Oh, hay mucho que hacer todavía. Sí, entonces, pues de verdad que ese primer pasito fue con un gran apoyo de mi familia de OCP, de verdad, de esa linda familia que Dios nos ha regalado y todo su apoyo, que no hay palabras para expresarlo. Entonces, el primer pasito y el encontrarnos por primera vez que hago un proyecto sin la presencia física de Diego fue desafiante, pero Papá Dios nos da todo lo necesario. Y sí, como dice, todo lo podemos en Dios que nos fortalece, que nos da la fuerza para continuar. Y yo soy seguro que Diego está desde allá del cielo ahí moviéndote los botones, que aquí le falta un poquito de volumen, aquí hay que ponerle un poquito de efecto. ¿Qué le parece si le subimos al bajo un poquito más allá? Él está en la masterización desde allá arriba. Sí, definitivo, porque a nuestra vida llegó inclusive un ser humano muy especial que fue el coproductor de esta colección, el Ceferino Cabán, que yo digo que eso llegó como un ángel del cielo, que por medio de él, Diego se hacía presente, ¿verdad? Porque Papá Dios nos provee todo lo necesario. Y sentimos esa presencia, como tú bien dijiste, en todo momento, la presencia espiritual de Diego. Ahí está. Damaris, ¿dónde podemos conseguir tu música? Pues mira, la música, mi música la pueden conseguir en ocp.org, si van a la página de ocp.org y buscan por mi nombre y apellido, Damaris Tichet. Ocp.org. En este momento lo estoy poniendo y lo vamos a compartir acá en nuestra página y ahí le ponemos en la barra donde dice search, ponemos tu nombre, Damaris. Inclusive van a poder conseguir no solo esta colección, sino también del Pesebre a la Cruz, que fue la primera producción que hicimos con OCP-108. Bendito Dios. Mira, lo estamos poniendo justamente ahorita con una foto tuya que encontramos en el Internet. Así que toda la información para que te apoyen con tu música. Y sabes que, Fernando, yo quisiera tomar la oportunidad para resaltar también que esta producción trae con ello un libro que tiene sus reflexiones. Porque no quería, de verdad, todas las producciones son hermosas y aquellas que sirven a la liturgia y a los ritos, pero en esta, base a lo que hemos experimentado, lo que yo personalmente he vivido, es que muchos seres humanos lo viven y lo vivirán en un momento dado en sus vidas. Y de ahí desarrollé parte de un poco de testimonio con reflexión y también con preguntas para nuestra meditación, reflexión diaria, espiritualmente para nosotros, que la pueden hacer también como familia, como ministerio. Entonces cada canto trae con ello unas reflexiones y unas preguntas para cada persona que quiera profundizar en la oración. ¿Esto viene junto con el disco? Le vende por separado, pero es parte de la colección. ¿Y cómo se llama el libro? El libro tiene el mismo título, todo lo podemos en Dios, pero es el libro que trae también los acordes también para los que son guitarristas y la música. Como una guía musical también, aparte, me imagino, de lo que viene, el contenido del libro. Eso es correcto. Y eso es correcto. También viene un apoyo musical. Eso es correcto. Me llama la atención, nada podrá apartarnos de tu amor. Es el número tres de tu disco, todo lo podemos en Dios. ¿De qué se trata esa canción? Nada podrá apartarnos de tu amor. Mira, está basada en Romanos y pues en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de cambios, de desafíos, donde nos abarca la tristeza, nos abarca quizá la desesperación, la ansiedad. Y en esa parte nada podrá, nada, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Porque en esos momentos donde nos sentimos que hay oscuridad en nuestra vida, donde quizá no vemos una salida, es cuando más cerca Dios está de nosotros. Y no nos abandonar. Entonces, nada, nada, ni la tristeza, ni la angustia, ni la muerte, podrá apartarnos del amor de Dios. Hay que tener la fe plena en Dios, que nada ni nada nos podrá apartar del amor de Dios. Alguna vez me imagino que has visto este, ¿cómo se llama? Este mensaje o foto en algunas paredes, en algunos puestos de internet que dice, se llama Las Huellas, ¿no? Sí. Que dice, es un reclamo que hace el humano a Dios. Oye, ¿dónde estabas? Íbamos caminando de tu mano y de repente veo mis huellas. Me dejaste solo. Yo creo que como humanos muchas veces sentimos eso cuando estamos pasando pruebas. Por ejemplo, la prueba que tú pasaste, la pérdida de tu esposo. Y en nuestra audiencia hay muchas personas que están pasando por situaciones similares o también con adicciones de drogas, con separaciones, con problemas en los matrimonios. Muchas personas con problemas de algún familiar secuestrado, ¿no? Y dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué no que Dios es bueno, que protege, que no permite el mal y etcétera? O sea, empezamos a reprochar a Dios, pero en ese momento más difícil, como dice esta foto de las huellas, las huellas que veían eran mías, dice Jesús, porque yo te llevaba cargado en mis manos. También, también. Entonces, todo, nada podrá apartarnos de tu amor, se llama esta canción que vamos a escuchar, porque en esos momentos difíciles debemos tener la confianza de que estamos en las manos de Dios. Y vamos a escucharla. No te nos vayas, Damaris, vamos a regresar contigo en un momentito. Muy bien. La voz de Damaris Tijel. Nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor. Nada ni nadie podrá apartarnos de ti, Señor. Ni la tristeza ni la tormenta podrá apartarnos de tu amor. Nos das tu paz y consolación y nos transformas del corazón.